Y ya andamos por aquí, son las 8.45 de la mañana y ya amanecimos, muy activos estos locos, hay muy buen grupo, igual que ayer, y bueno, vamos a empezar nuestro video con estos locos. Aquí tenemos a Yoko y a Brunito jugando, y luego se les junta Milka, ahí van estos locos, Blanquito, Bruno, Cafecita, Yoko, luego llega Muli de azul, y aquí está la pequeña Milka de rosa, se mete Sansoncito de rojo, y tenemos a Linguini por acá también, hay muy entrones todos, y es que muy juguetones. Aquí tenemos a Ramona, jugandito, ¿qué pasó Ramona? ¿Qué pasó gordita? Muy buena onda, por ahí tenemos a Luna también, ladrando, ahí jugando con Pomito, ¿qué pasó Pomito? Ay, eres el más pequeño de aquí, más chiquito que la bombita Pomito, muy lindo, nos cae muy bien Pomito, ¿verdad? Que es muy bien enano, sí, es muy lindo, luego por acá, Bingolingo que no hace nada, nada más los observa, mientras todos los demás corren, qué lindo eno mimo, todo calladito, y bueno, vamos a ver, vamos a ver estos jugar, a ver, ¿qué más me falta por acá? Ah, Rocky, me faltaba Rocky de naranja, ¿qué pasó Rocky? Naranja de fosforino, ahí andan todos estos locos muy juguetones, todos quieren atrapar al cachorrote, y bueno, ahí está el chato, ¿qué pasó chatito con tu boli? ¿Quién trae una boli? Que Linguini juega con el chato, por allá Luna y Sanson juegan, y bueno, los últimos dos ladradores aquí, la bombi, ¿qué pasó Bombi? Sí, ya sabemos, nada más hacer escándalo, y me dice François con su piedra chica, a ver, ataque, ataque la piedra, eso, muy bien, dice François, Eso, loco, otra vez ataque, eso, ahora se la quiere llevar, bueno, aquí vamos a estar jugando un rato, unos brincan, otros ladran, otros no hacen nada, otros juegan con palitos, pero bueno, aquí vamos a andar, oigan, oigan, ¿y cómo dice? ¿Quién quiere correr? No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, y así.